Música Hacer una huelga indefinida como la que están haciendo estos hombres y mujeres es tremendamente difícil. Nos están contando cómo están poniendo en riesgo al hacer esta huelga indefinida, pues poder pagar el alquiler, poder pagar una hipoteca, poder pagar la comida con la que se alimentan ellos y ellas y sus familias. Están poniendo en riesgo sus propias vidas y están haciendo un esfuerzo tremendo para reivindicar sus derechos laborales y con eso los derechos laborales del conjunto de los españoles y de las españolas. Lo que es inadmisible y es inexplicable es que esta compañía, que es propiedad del señor que ahora mismo es el más rico del mundo, que está el primero en la lista Forbes, el señor Gilles Gesso, tenga a los trabajadores y a las trabajadoras en la circunstancia que lo tiene, con los salarios que lo tiene, con los controles temporales que tiene y con la salud laboral que tiene. Defender los servicios públicos y los derechos laborales no puede ser simplemente retórica. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que protegen nuestros bosques y que protegen también nuestra vida y nuestra seguridad y merecen trabajar en condiciones dignas. Ya no estamos solas. Hay durante mucho tiempo, muchas décadas, en las que muchas mujeres han sentido que estábamos solas enfrentándonos a un mundo hostil donde estábamos con malísimas condiciones de trabajo, ocupándonos de los trabajos del hogar, ocupándonos también de llevar dinero a casa, sufriendo violencias machistas y ahora es el momento de decir que las mujeres ya no estamos solas, estamos acompañadas y por tanto nos acompañamos, nos contamos las cosas que sentimos, las cosas que sufrimos y luchamos juntas para tener unas condiciones de vida dignas. Queremos deciros que el conflicto contra la transnacional no lo estáis dando solo por vuestra empresa, que si este conflicto se gana, será una victoria del conjunto de la gente trabajadora de este país y por eso es tan importante la solidaridad de la gente trabajadora de nuestro país, asumir que es necesario socializar los conflictos laborales, que cuando en una empresa se gana un conflicto, ganamos todos y todas.